Llegó Exo Morales Llega, llega, llega la junta Exo Morales para ti Exo Buenas tardes, son uno Yo quiero saber dónde está la gente más alegre A ver En este caso sería platos arriba Los brazos se ríen Los brazos se ríen Los gatos se ríen Pasito un poquito Pasito un poquito Amigos Llegó a todos por el mar Amigos Deja de dejar de comer Y porque acabas tu vi en un beso de licor Si ya te le quise, dile que se va Porque acabas tu vi en un beso de licor Si ya te le quise, dile que se va ¡Eso! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal esa? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico, Siena? Alimentense, compadre Porque vamos a tomar cervecita después ¡Eso ya va rico, la chocita, la cerveza! Amigos Amigos Llegó a todos por el mar Amigos 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 Deja de comer Y porque acabas tu vi en un beso de licor Si ya te le quise, dile que se va ¡Eso ya va rico, la chocita, la cerveza! Porque acabas tu vi en un beso de licor Si ya te le quise, dile que se va ¡Eso ya va rico, la chocita, la cerveza! ¡Eso ya va rico, la chocita, la cerveza! Tu bloquea tenía que hacer ¡Ahí! Gracias hermosa Por el tener tanto cariño a Exo Morales Gracias ¡Y se fue la pareja Y más alegre Esa pareja Más alegre La pareja Más alegre ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso ya va rico, la chocita, la cerveza! ¡Eso Morales! ¡Perú! Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella ¡Rico! ¡Eso ya va rico, la chocita, 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 la chocita Estoy fumando, me soñonando, ella se ve y me dejó muy sola Ay cervecita, no sé qué pasa, eres mi vida y estás con otro Cervecita, para mi esperanza, por él estoy tomando Y porque la piel, porque si ella llega, yo no puedo ir ¿Por qué? Estoy tomando Y porque la piel, porque si ella llega, yo no puedo ir ¡Arriba, rica! ¡Hey! ¡Muévase! 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 ¡Sahora! ¡Muévase! ¡Y ahora sí! ¡Sí se toman oruros, sí o no! ¡Es óptimo que estés con tu pareja! ¡Y poco con solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Ay! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Todo viene que ser en pareja! ¡Tú eres mi mujer, pues! ¡Bueno, por hoy día, por hoy día! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Y ahora sí! Me dejó muy solo, hay cervecita, no sé qué pasa Ella vivía y no está conmigo Cervecita, mata a mis penas, lo que andamos a ver Por esto y por qué la pena, por qué sin ella Por esto y por qué la quiero, por qué la quiero, gracias por la cervecita ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Dios! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Dónde está la regla salida! La cerveza Guari ¡Eso es, eso es! Es lo más dulce De Bolivia ¡Ese es lo que más alegre dice! ¡Certoría! ¡Esto es lo más alto! ¡Torca! Y por qué la quiero, por qué sin ella Yo no podré vivir Como dice Abel ¡Certoría! Por ella Estoy tomando Y por qué la quiero, por qué sin ella Sin ella no puedo vivir Con ese bloque más alegre ¡Lo bloque más alegre! ¿Dónde está? ¡Y el bloque más alegre! ¡Ayú es tan! ¡Y el bloque más alegre! ¡Ayú es tan! ¡Uh! ¿Lo aplasó con él? ¡Ahí! La carta de él ¡Ayú...! ¡Y los brazos arriba todo! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Somorales más ricos! ¡Por esta la gente más alegre! ¡Ey, Enson! Por tu culpa, Enson, las personas que tenían su platito terminaron rápido. ¿Te das cuenta, señor? No, mira, ahora, han empezado con su platito, ¿verdad? Todos estos se lo han terminado. ¿Dónde están los hinchas de Enson Morales? ¡Levanten la mano! ¡Enson Morales! Querido Oruro, muchas gracias. La verdad, no esperaba tanto el cariño de todos ustedes. Gracias a los novios, Don Gonzalo y María, por hacer lo posible la presencia en su fiesta. Agradecer al bloque Morales, Moralitos. ¡Tres años! ¡Oh, qué lindo! Y también, otro bloque es tan lindo que está por este lado. ¿Cómo se llama el bloque? ¡Sí, Sanchez! ¡Muchas gracias, señores! Quiero agradecer infinitamente a mi compadrito del alma. Muchas gracias. ¿Dónde está mi compadre? ¡Limber Sánchez! ¡Limbercito, gracias, papito lindo, por tanta presencia! Más despuesito, lo hacemos una cosa muy bonita. ¡Gonzalo! ¡Uh! Cántalo esta canción a tu pareja. Me inspiré una noche. Desde el día que llegaste a mi vida. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Qué deseo que te pase! El bloque más alegre tiene su premio esta noche. ¡Lovete, levante, 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 levante más de arriba! ¡Lovete, levante, 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 levante más de arriba! ¡Qué! ¡Sí! ¡Mué Bamse! ¡Mué Bamse! ¡Mué Bamse! ¿Qué sale? ¡Gracias! ¡Es el loco, volante, moralito! ¡Sueguimos, seguimos siendo los únicos! ¡El sol, volante! No quiero que sepas, te extraño tanto, te amo tanto, yo no sé qué haré por tenerte Por ti daría toda mi vida, con toda mi alma te vas a caer, porque te amo tanto, porque sin ti no se viviré Porque te quiero, te amo tanto, porque sin ti no se viviré, que vive el amor Es el día, es el día que llegó María a los brazos de Gonzalo, dijo nos casamos, pero nos casamos con la música de Exo Morales, porque eso es lo que nos gusta Te amo, te amo, te amo, te amo mi amor Quiero que sepas, te extraño tanto, te amo tanto, yo no soñaría por tenerte Por ti daría toda mi vida, con toda mi alma te vas a caer, porque te amo tanto, porque sin ti no se viviré, porque te quiero con el amor Porque sin ti no se viviré, porque sin ti no se viviría así Porque sin ti no se viviré, porque te quiero con el amor, porque sin ti no se viviré, arriba las solteras Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Arriba las solteras, arriba las solteras, así como ellos, así como ellos La palma se arriba, los brazos arriba, las palmas arriba El puñal, el puñal, el puñal ¡Esa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias a tu madre, Líber Sánchez! ¡Gracias a tu madre, Líber Sánchez! ¿Dónde está Líber? ¿Dónde está mi pata de la patina? ¡Los palmas sonridos! ¡Los brazos sonridos! ¡Los palmas sonridos! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¿Qué tal cariño tienes, Líber? ¿Y dónde está su esposa, la señora? ¡Oberense! ¡Si vas a alejarte! ¡Y! ¡Toma el puñal y mata! ¡Si vas a alejarte! ¡Toma el cuchillo y mata! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Una vez a libros... Y no... No me dejéis por acá... Y no, no te vayas, ni a verlo... ¡Eso! ¡Nueva, sé! ¡Nueva, sé! ¡Nueva, sé! Porco, cualquier Perú, llegó el engue hydro Dentro de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil El único en San Morales Y donde trae la cerveza Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Por hacer lo que vas a ver Vivo lo que vas a ver Vivo lo que vas a ver Aquí estamos Bueno, salud, salud Quédalo Mi vida no va Si tú no estás Amor mío Así me quita el camino En el cielo no soy Para siempre Tu madre es en Dios Tu madre es en Dios Llena a casa Tu padre es en Dios Tu madre es en Dios Llena a casa Con nosotros ¡Eso! ¡Eso! ¡Juévanse! 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 ¡Esa energía me gusta! ¡Qué linda pareja! ¡Ay, no lo hacemos! Si se van a casar Cásense con la música de Exo Morales Por siempre Tu madre es en Dios Tu madre es tu madre es celosa Tu madre es tu madre es celosa Tu madre es tu madre es celosa Así siempre son las suegritas celosas Más que todos los suegros Mi vida no parla de nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así me quité En el cielo no se vire Para siempre Tu padre es el mío Tu madre es el mío Quiero casar con nosotros Tu padre es el oso Tu madre es la osita Y en el cielo no se vire Mira cómo eres Mira cómo lo bailas Mira cómo eres Es el nombre de morales, moraditos Tu padre es el mío Quiero casar con nosotros Quiero casar con nosotros Tu padre es el oso Tu madre es la osa Quiero casar con nosotros Y será Muévanse 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 Ya se vienen los novios Señoras y señores Es un honor para nosotros Recepcionar Es Ana pareja del año Para ustedes La palma se rira La palma se rira La palma se rira ¡Sí! El abrazón se rira La palma se rira ¡Sí! La palma se rira Primeramente Felicitar a los padrinos Felicitar a los papitos mamitas Felicitar a esta pareja que realmente Por fin ya se casaron papito lindo Y el único hijo El único Están por ahí como siempre Enzo Morales Agradecido de estar esta bonita tarde con ellos La verdad muchas gracias En serio estamos muy contentos Hemos venido al Perú Y tenemos un gran corazón de oro Para toda Bolivia Más aún con la gente de Oruro Porque se toma esa rica guaricita La cerveza guaria es dulce Así como las mujeres de Oruro y de Bolivia En otras palabras Ya he probado Quiero complacer esta canción para los novios A la madrina le encanta esta canción Al compadre le mata este tema Mi madre me dijo Edson No te enamores mucho El día que te van a sacar la vuelta Vas a llorar Yo no lo hice caso Una noche me enteré Una noche me enteré Una noche me enteré Que se iba con el vecino Esa noche lloré toda la noche Y canta esta canción fuerte Y canta esta canción fuerte Debo ser un niño Y canta esta canción Que se va con el vecino 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 Y canta esta canción Y canta esta canción ¡Vale! ¡Vuevanse! 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 Mis amigos me pisan por mi besada Hasta mi madre sin como llorarte Perdóname mamita en tu día de vida Debo ser unirio a llorarte Si el amor es así, no salgo No puedo ser un idiota No puedo ser un cojudo de llorar por una noche Habiendo tantas solteras en Bolivia Yo quiero saber donde salgan las solteritas a ver Levanten la mano a las solteras, solteras a ver Solteras sonreras, solteras arriba Arriba las solteras, solteras arriba Arriba las solteras sonr Ese es el fruto de amor, eh Ay, amor Oh, qué lindo Díselo Debo ser unirio a llorar por tu amor Debo ser unirio a llorar por tu amor Si el amor es así, no salgo Si el amor es así, no salgo Mis amigos me pisan por mi besada Un, dos, tres Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres La vuelta, la vuelta Eso, comadre, así Una vueltita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Esa parte me gusta Ay, no te haga la tonta Yo la hice vergüenza No te haga la tonta, ¿qué? Chola sin vergüenza Mírate al espejo ¿Qué cosa? Días han acabado No, no, no Mírate al espejo ¿Qué pasó? Lleno pa' llenar Ahora Y no te hagas la tonta, ¿qué? Ahora mira El son sin vergüenza No te hagas el ton El son sin vergüenza Mírate al espejo Mírate al espejo Ya estoy gordito Mírate al espejo ¿Sabe por qué? Mucha cerveza Arriba los gorditos Como el son morales Aquel varón que no tiene panza ¿No es varón? O sea, ¿qué tratas de decirme? ¿Quién tiene? Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Sí Las palmas arriba Oh, ¡oh, oh! Muévete Muévete El que se lo dice Eso es Eso es morales Eso es morales Es por ese Eh... شي Atención Oruro, yo quiero saber dónde están las celosas Dónde están las celosas Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú En Oruro, conscientemente ¿Quiénes son más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más tóxicos? Tú, tú, tú Con esos morales ¿Quiénes son? Quédese Nueva al sol Quédese Y las manos sonrous Los brazos sonridos La palma sonridos Y el bocito, el bocito No me dejas hablar con nadie Tú siempre, que muy celosa La chica, son mis amigas, que Amigas, y nada más, no vamos a cantar Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa ¡Huevanse! 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 Se ganan a los celosos con las palmas de la vez Las palmas de arriba, los brazos de arriba Las palmas de arriba Qué bonitas Gracias por tanto cariño Edson Morales Por este lado vamos a cantar a ver Díselo No me dejas hablar con nadie Tú siempre, muy celoso, compadre, la chica, son mis amigas, a mi hija, y nada más, como Celosa, 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 eres tú Celosa, celosa, y dones a la cerveza ¿Qué? Esos morales, esos morales, esos morales ¿Por qué se ganó el cargo de toda la gente de Bolivia, China, Argentina, Brasil, Colombia? Y no la tiró, ver y ya, la palma se ríe Los brazos sonrían La palma se ríe Y encontré su pareja, yo también Si supieras lo que dices, me voy a dar En mi mente, en mi alma, me estás Si supieras cuánto quiero abrazarte Y tenerte, abrazarte, mi amor Y te amo, mi amor Te amo con todo Más fuerte, bloque, Guariz Yo no sé, yo me moriría Yo me moriría por todo Arriba, 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 arriba Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Este es lo mío de los niños, A.J.R. Y aquí, vaya, y aquí, el que levante la mano tiene su premio La familia, la celebre La familia, la celebre La familia, la celebre La familia, la celebre ¡Eso que rico! Corazón Deja de sufrir, corazón Corazón Deja de llorar, corazón Triste estás Y te siento desfallecer El dolor Poco a poco me mata ¿Cómo dices? Si muy triste estoy Me pongo a beber Si borracho estoy Me pongo a llorar Si sufrir no estoy Bebiendo quiero estar Y bebiendo Si tomando esto ¿Dónde está? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está su cerveza? 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 ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Bueno apoyo, bueno apoyo! Nunca me va a faltar mi cervecita Y no me traen el bloque morales moraditos Morales, moraditos, morales, moraditos, morales, moraditos Esa es mi familia ¿Hasta cuándo no me van a dar mi terreno en Oruro? Esa es mi amor Fuerte los abrazos señores ¿Qué dijiste? Estoy reclamando mis derechos de familia Oye, ¿sabe qué tienes que hacer ahí? Tienes que bailar en ese bloque, él tiene que bailarse o no Como es soltero, bailará con nosotros No, el bloque más alegre se lo lleva a Echos Morales ¿Qué le parece? El bloque más alegre se lo lleva a Echos Morales Me voy a ir No, pero si tenemos una soltera de 75 años Ahorita mismo me retiro del escenario y me voy Gracias, mamacito, gracias Es que estoy soltero, mamita ¿Y yo qué soy entonces? Tengo malas experiencias ya con las de 15, 18, 20, 25 y 3 Siempre me han sacado la vuelta Pero quiero asegurarme con una de 75 ¿Qué pasa con esa vida? La mujer que tanto amaba se pareció con otro amor ¡Echos Morales! ¡Echos Morales! ¡Señoras y señores! Llegó el engrenido, el corazón de oro ¿Qué pasa con esta vida? Ya no existe ya La mujer que te amaba se marchó conmigo Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Retreguendo da mi vida, mi corazón ya no es vivo Pero ella no le ha importado, se marchó conmigo Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una orureña perdida Me enamoré, me enamoré de una orureña Ahí está Por fin te enamoraste, por fin Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una orureña bonita Me enamoré, me enamoré de una boliviana preciosa ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso corazón, corazón de oro! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa pues? ¡Corazón! ¡Vamos! ¡Eso! Corazón, ¿y qué te pasa, huescos? Todo mal, te repito Solo una puerta, te repito Todo mal, te repito Solo una puerta, te repito ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes ganan, los hombres o las mujeres, oye? ¡Nosotras, nosotras! ¡Y salón! Eso sí, esos morales, esos morales Con su corazón, corazón de oro ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¿Cómo? ¡Gózalo! ¡Allá! ¡Báilalo! ¡Atención! Al quien salte más arriba tiene su premio ¡Saltamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltamos! 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 ¡Carajo! ¡Ganó! ¡Saltamos! 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 ¡Ay! ¡Camara! ¡Saltamos! ¡Ganó! ¡Andrés! Y nunca, pero nunca me abandones cariño Y nunca, pero nunca me abandones cariño Y seré ¡Hey, hey, 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 hey! Hoy los mocos son mocos a todo lado ¡Hey! ¡Hey! Los hombres son las mujeres, ¿sabes? Y seré, los hombres son las mujeres ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Quiénes están ganando esa noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Wow! ¡Vaya! En el Perú Las mujeres ¿Así? Hemos estado la semana pasada en Chile ¿En Chile? Las mujeres ¡Así! En Bolivia Las mujeres ¡Caramba! Por eso siempre digo ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Y encima los varones ¿Cómo te gusta? Quido ¡Ay! Hemos traído los regalos, por favor Vamos a obsequiar A la gente linda El Bloque War ¿Y dónde estará? Bloque Morales Moralitos Mi Bloque Sánchez Sánchez, eso Mi Bloque Fronterizos Mi Bloque Señoras B ¿Dónde está mi Señora B? Ahí yo tengo que pertenecer Ahí yo tengo que pertenecer Porque son de mi edad O sea de más o menos 22 años Más 22 Solamente señores Solamente señores Vamos a regalar A la gente más alegre Pero ya estás calificada No te preocupes Tu esposo más Tu esposo, ¿no? Tu pareja Dale un besito En la boquita Eso Edson Edson Dame un beso por favor Así me gusta que me den beso ¿Por qué eres así? Hoy Durante nada No sé ¡Señores! ¡La gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre arriba! ¡Eh! 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 ¡Dónde está saltando más arriba! ¡Él tiene su regalo! ¡Tiene su regalo! ¡Toga, no! ¡Ora mil! ¡Ores uno! Ella durmió tan calor de las casas y yo desperté y vengo a soñarla Alguien tiempo atrás, pensé en escribirle y de pasarte las trapas del amor Y alguien amor en música ligera y nada más libre Y nada más queda Y nada más queda Y nada más queda Ay, ay, ay ¿A quién le falta su disco? Hemos traído casi mil discos y se acabaron Sí Entonces, por favor, la otra maleta, por favor, traigan Porque aquí está la gente más alegre Ahora, si no traes la otra maleta, te regalamos a tu persona Nos vamos contigo No, yo me voy con el bloque que tenga puros solteros Ah, tenemos más Sigue regalando, sigue regalando ¿Y de dónde sacaron eso? Sigue regalando, sigue regalando Atención A ver Eso, caramba A su gente está regalando Fronterizos Gracias Eso, qué lindo Fronterizos Qué bonito Seguimos con más canciones, gracias, sonido AJR, sonido y luces Atención Alguien está de cumpleaños ¿Seré yo? ¿Sabes quién? ¿Quién? El que trajo a Edson Morales Oh Camila Flores, mamita Camilita está de cumpleaños, por favor, un aplauso para Camila Flores Hola, Diana por favor ¡Será un reloj! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenic cumpleaños! Insancionador Es una sorpresa Ah, entonces le vamos a regalar esta canción Vamos a obsequiar esta canción Que un día, mientras el mundo se acababa de llanto y dolor Mientras el mundo está de pena y tristeza Nace esta canción de Edson Morales Papito, papito Papá, el día que te fuiste Un día más triste ¿Cuántos han perdido a su Padre? ¿Cuántos quieren recordar a su Padre? A ver, vamos a regalar Son Renacer 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 Y decirles a todos ustedes Con el corazón de oro Y el sentimiento de la alma Te canta Que el El Sol Morales El Sol El Sol Morales En honor A Pascual En el cielo está Pascualito, papito Te quiero, papá Vamos, pañatame Vive Lloro Lloro Por tu perdido No comprendo Tu abandono Tristez En mi Sufro Por mi papito Recordando los momentos No puede No puede Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufriendo Sufriendo Llorando Te fuiste por mi cielo Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufriendo Llorando Te fuiste por mi cielo RELASÓ ¡RELASÓ! Pascualito Aquí está tu hijo Recordando Porque un día dijo En la fiesta Pasa Arezzo Morales Ahí el sabanero Pero hoy no es aquí ¡RELASÓLE! Papito, papito Te quiero, papá Papito, papito Te quiero, papá Papá, papá ¿Qué tal cerveza? ¿Qué tal cerveza? ¡Que vayamos a perdirse! Y oro por tu mentira No confieso tu abatrón, Cristo Sufriré por ti, poquita Recordando los momentos, no puedo olvidar Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, dime Cervezas arriba, eh, eh Cervezas arriba, cervezas arriba Papá, papito, llorando, te fuiste para siempre Papá, 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 papá Papá, 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 papá ¡Vuelas a ser! ¡Vuelas a ser! ¡Vuelas a ser! ¡Vuelas a ser blanca! ¡Aquí estamos pidiendo que se mueva! ¡Eso! ¡Y ahora vamos a donde está la familia más alegre! ¿Dónde está la familia más alegre con las manos arriba? ¡La familia más alegre! ¡La familia más alegre! ¡La familia más alegre! ¡Eso! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Como rosa blanca yo te conocí Poquito a poquito tu amor me entregaste Me amabas con ansia como yo te he amado Eres la fragancia de mujer hermosa ¡Vuelas a ser! ¿Quién te ha cambiado? ¿Y por qué estás así? ¿Quién te ha marchito? Y no eres la de qué? ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha cambiado? ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha cambiado? ¿Quién te ha cambiado? ¡Eso! 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 ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha molestado? ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha marchito? ¿Quién te ha marchito? ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a ver Y la palma se rira Los brazos arriba La palma se río Buenas Estamos a cantar El grupo que cante mejor tiene su premio Díselo Si se manejó sin un adiós Si se manejó sin un adiós Si se manejó sin un adiós Amores hay cariños Hay papititos Amores hay cariños Si se manejó sin un adiós Si se manejó sin un adiós Si se manejó sin un adiós Y llamo aquí, llamo aquí, llamo aquí 10, regresar 10, regresar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 Vamos a cantar fuerte Que se manejó sin un adiós Escuche algo por ese lado Si se manejó sin un adiós Si se manejó sin un adiós Si se manejó sin un adiós Que se vaya a la p... Que se vaya, pues que se vaya una mierda Amores y cariños son Daviditos, tiros Amores y cariños son Daviditos, traiciones El agua grande es el lugar, solo es el resucitimiento Mueve la chorrita, muévete, mueve la chorrita, muévete El confiante es el lugar, solo es el mister Mueve la chorrita, muévete, mueve la chorrita, muévete Vino a ti, vino a ti, se queda a escapar Moralitos, llamo a aquí ya Aló, Moralitos, aló, 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 sí, ustedes Eso, los hombres son las mujeres, a ver Vamos, vamos compadrina, eso, eso Ganamos las mujeres con eso, así Eso, 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 eso Una vuelticita, otra vuelticita Vuelta, vuelticita, vuelticita Ganamos compadre, ganamos nosotros ¡Nosotras! ¡Emociones! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Hola Morales! ¡Ringo! ¡Sabor! ¡Mir felicidades! Buenas tardes, amor y abresas en realidad ¿Señores? ¿Se cansaron chicos? Ustedes nunca se cansan No creo que en tres años hayan envejecido No pues, están más guapas que nunca ustedes Los chicos un poquito gorditos Sí, cuidado, cuidado Les faltan las cosas de atrás y adelante también, cuidado Mentira chicos, ahorita vamos a bajar Vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Vamos a compartir un instante No te preocupes, un ratito vamos a coordinar bien bonito Para que estén con nosotros, ¿ya? Pero mientras tanto, quiero agradecer A toda la familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Dónde está la familia Mamani? ¿Dónde está la familia Sánchez? Sánchez, Sánchez, Sánchez ¡Familia Sánchez! Pero levanten la mano pues Hay unos grandes amigos Que yo conozco desde el tiempo Los compadres Fronterizos ¿Dónde están los fronterizos? Están viendo caras conocidas por ahí, ¿no? La comadre, compadre, buenas noches Ya estamos buenas noches prácticamente A los Wadis, ¿dónde están Wadis? Han empezado bien Parece que la chela les está haciendo efecto Ya, sí, así, uno, dos Que hay que, si le está haciendo quedar mal Entonces hay que botarla acostadito ¡Arriba Wadis! ¡Eso! ¡Lo máximo, señoras y señores! ¡Seguimos con más canciones! Porque Edson Morales Nunca se cansa Por más que tenga cinco contratos al día Nunca te cansas En la noche sigues ¿Sí o no? Voy a complacer esta canción Para todos los bloques más alegres Y a la vez para todas las personas Que perdieron a su madre Y a la vez que están presentes también En vida hay que cantar a mamá ¡Doña Berta! ¿Dónde estará Doña Bertita? Mamita linda, te quiero mucho Esta canción para vos Mamita 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 puesta, mamá No se escucha Perdóname, mamá Si algún día Si algún día te fallé Perdón El bloque más alegre Está por aquí Está por allá Está por allá El bloque más alegre ¡No ganas, no ganas, no ganas, no ganas Te quiero mamá ¡Madre! Porque me diste la vida, madre Y me entregaste todo tu amor, madre Quiero diseñar Edson Morales Edson Morales Edson Morales orales Padre Sí Parecida madre mía yo me, yo te amo con todo mi corazón Parecida madre mía yo me, yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname mamita, muchas veces yo te hice Perdóname, perdóname mamita, muchas veces yo te hice Sabes que un día me dijo mi mamá y nunca te alejas Un día me dijo mi mamá y nunca te abarcas Extraño tu caricia mami, extraño su amor Extraño tu caricia mami, extraño tu amor Doña Berta, Berta Choque, aquí tus hijos Doña Hilda, Doña Hilda Torrico, donde sea Doña Hilda Madrecita madre mía yo me, yo te amo con todo mi corazón Madrecita madre mía yo me, yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname mamita, muchas veces yo te hice Perdóname, perdóname mamita, muchas veces yo te hice Perdóname, 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 perd Extraño tus cariños, mami Extraño tu amor, mamá Te quiero, mamá Estés donde estés Te quiero, mami Y el bloque más adentro El bloque más adentro Gracias amigos, gracias amigos del bloque Veninos de Jorge, ¿dónde estás veninos de Jorge? Vamos a pedir, ¡sí! Esa noche quiero enamorar a una orureña Paso ¿Y sabes cómo se enamora? ¿Cómo, cómo? Con su música boliviana, pues Métela, por todos Eso Se la sabe, se la sabe Amame Amame Un poquito, mamá Amame Amame La luz de la luz a mi corazón Por la luz a mi corazón Por la luz Solo pena, tú me asada, yo no me enamoraba Tanto, tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo, el tiempo está pasando El tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Yo no puedo esperarte Dime un poco de esperanza La luz de la luz a mi corazón, que me muero por amarte Díselo por ese lado Para la luz a mi corazón, que me muero por amarte Para la luz a mi corazón, que me muero por amarte Un chiquitito si quieres Y dones a la cerveza Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba En el uno rozando con fuerza Con todo el cariño Y con su corazón de oro En sus podores Y las palmas arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Camila Sánchez Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor hay que sufrirá Tanto amor y tu desvada Por tu culpa me es borracho Es tu culpa este mundo Y salón Amigos, trénganse de más Quiero tomar para ti Amigos, trénganse de más Quiero contar este Las Juárez Amigos, trénganse de más Quiero tomar para ti Amigos, trénganse de más Quiero contar este ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Así como los morales moralitos Ellos y sus amigos ¡Eso! Amigos, trillacen y besan Quiero tomar Amigos, trillacen y besan Quiero cantar este dolor Amigos, trillacen y besan Quiero tomar Amigos, trillacen y besan Amigos, trillacen y besan Y dones a la azotera ¡Zoteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zoteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zoteras arriba! ¡Eh! 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 En Bolivia, China Argentina La C Colombia La C ¡Eh! 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 ¡ÓFar episoderika! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me heredé a mí Ya me mereció de tu lado para no volver jamás Parcarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti ¿Cómo se piensa, Rabel? Prefiero besarte, si nos van a acompañar Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Prefiero besarte, si nos van a acompañar Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Salud, salud, salud con el bloque Wari Salud, salud con el bloque Morales Moradito El bloque Chache Sánchez Lo que vamos a decir ¡Eso! Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Prefiero estar lejos, si no contigo y yo A ver usted Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Prefiero estar lejos, si no contigo y yo ¡Suéltala! ¡Suéltalo! 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 ¿Qué puedo hacer si no tengo tú? ¿Qué pena me das? Ya no te vuelvo a pasar Buscaré a mis amigos para tu amar Tomaré y tomaré mucha cerveza para hoy Si tú me hubieras dicho, toma la rama Ahí no más Es que no me hubieras dicho, toma la rama Es que no me hubieras dicho, toma la rama Si tú me hubieras dicho, toma la rama Si tú me hubieras dicho, toma la verdad Es culpa del amor Soy borracho, chicas, díselo Si tú me hubieras dicho, toma la rama Es culpa del amor Yo quiero saber dónde está la cerveza Cerveza se arriba Cerveza se arriba Cerveza se arriba Para la cerveza, para la cerveza Y el vacino Vacino, vacino Suzo, vacino Mis amigos de Blonde Se estaba golpeando Gracias, chicos Gracias Me lo llevo a Perú Sí ¿Quiénes ganaron? ¿Qué bloque ganó esa noche? Sí Señores Lo más triste de un artista es despedirse De verdad que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes Por tanto, cariño, a Edson Morales Artista humilde, sencillo Como tiene que ser un artista Edson Morales No queremos irnos Nos quedamos, por favor, Edson Un tema más Un tema más, por favor O dos O tres Dos temas más, sí Dos temas más Para nadie es triste Para mí Pero antes Quiero invitar Al Boque Morales Moralitos Desde un inicio Me dijo Edson, por favor Denos un espacio Y espero no molestar A otros bloques Porque Exactamente Es que Dicen que son mi familia Entonces Estoy reclamando Mi terreno en Oruro Pase, pase, pase Pase, pase, por favor Hay un cariño Lo repetimos De la vez que hemos hecho Cuando hemos estado Hace tres años Ojalá que no Cuidado con la pollera Morales Moralitos Morales Moralitos Esa Moralitos Morales Moralitos Morales Moralitos Morales Moralitos Morales Moralitos Morales Moralitos Moralitos ¡Esa mujer quiere a Edson Morales! ¡Muchas gracias! ¡Edson Morales! ¡Edson Morales! ¡Edson Morales! ¡Ah, olive위le! ¡Ah, olive위le! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, olive위le! ¡Ah, olive위le! ¡Ah, olive위le! Amigo, yo no sé leshová. Amigo, deja deja de p Freud y por qué acabas tu vida! En un vaso de licor, señal que le quise, dile que se va Porque acabas tu vi, en un vaso de licor Señal que le quise, dile que se va ¡Eso! ¡Muévanse! 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 El son Morales ¡Hey! Y sus moralíes Yo quiero saber dónde están las solteras Arriba las solteras de Bolivia Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba ¡Hey! ¡Hey! Y decimos Morales, Moralitos Morales, Moralitos Gracias a mi bollo, casi tres años Amigo Yo no te debo por favor Amigo De qué, de qué, de qué Porque acabas tu vi, en un vaso de licor Señal que le quise, dile que se va Porque acabas tu vi, en un vaso de licor Señal que le quise, dile que se va ¿Por qué acabas de vivir en una sola licor? Señal que le dicen, diner que se baja ¿Por qué acabas de vivir en un paso de licor? Señal que le dicen, es lo que más alegre ¿Por qué acabas de vivir en un paso de licor? ¿Por qué acabas de vivir en un paso de licor? ¿Por qué acabas de vivir en un paso de licor? Gracias, gracias Oruno, gracias bloco de mi corazón, Morales Moraditos, así se define el rey, el sol Lorales, el sol Lorales, el sol Lorales, el sol Lorales. Estoy tomando, estoy llorando, ella se fue, me dejó muy solo, ay cervecita, no sé qué pasa, ella mi vida, y besa conmigo, cervecita, mata mis peras. Morales, estoy tomando, y porque la quiero, porque sin ella, yo no te refiero, morales, estoy tomando, y porque la quiero, porque sin ella, mi vida, saludo pito, no besa la cerveza, cervezas arriba. Cerveza, 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 cerveza. Lo que te vas a alegre 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 Y se me brilla Y el pasito, esa Pasito que estoy tomando Estoy llorando Te emocionaste Ella se me dejó muy solo Ay cervecita No sé qué pasa Ella es mi vida Y sacó el otro Cervecita Mata mis pies Por ella Estoy tomando Y por qué la quiero Porque si Yo, 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 yo Corre Estoy tomando Y por qué la quiero Porque sin ella Yo quiero saber dónde está la soterita Soteras arriba 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 Si supieran que he visto Por ella estoy tomando Y porque la quiero Porque sin ella Gracias son uno de mi corazón Muchas gracias los quiero La palma se ríe La palma se ríe La palma se ríe La palma se ríe Gracias ¡Sí! Uno más y nos volvemos más Uno más y nos volvemos más Uno más y nos volvemos más ¡Echo morales! La palma se ríe La palma se ríe Muchas gracias señores y señores ¡Auxilio del pide! ¡Let's run! 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 Haz a mi madre así Perdóname por mí Debo ser un idioma de llorar Si el amor es así No me salve lo que más sale Díselo Debo ser un idioma Debo ser un profundo de llorar Habiendo tantas hermosas Que vivan las solteritas ¿Dónde están las solteras? Y manténlo con las solteras Solteras, solteras Solteras, arriba Solteras, arriba Yo no sé, yo no sé Gracias Gracias bloque moral, es moralito bloqueo Debo ser un idioma de llorar Y se lo debo ser De llorar por mí Supiendo que no me ama Yo no me ama, estoy contigo Debo ser un idioma de llorar por ti Si el amor es así No sé Mis amigos me dicen Perdóname mamita Perdóname mamita Debo ser un idioma de llorar por ti Si el amor es así Y el pasito es soporal Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Esa parte me gusta Gracias No te haga la tonja Yo la sinvergüez No te haga la tonja Yo la sinvergüez Mirándoles mal Ya están acabadas Mirándoles mal Ya no van a estar Y no te hagas el tonto ¿Qué? Compadre sinvergüez No te hagas el tonto Compadre sinvergüez Mirándoles mal Y hasta es gordito Así que vamos Así que vamos Gracias señor Uno Los quiero mucho Gracias Los queremos Los amamos Gracias a ustedes amigos Amigos Y la palma está arriba Y la palma está arriba Y la palma está arriba Los brazos arriba La palma está arriba Así se despide Y la palma está arriba Esos morales Esos morales Esos morales Esos morales Esos morales ¡Gracias! ¡Gracias!